Me llamo Elizabeth Weiss, responsable en marketing producto para el modelo nuevo Alhambra. Estamos en el Design Center en Sitges y estamos presentando el nuevo Alhambra. Pues a nosotros nos gusta resumir las grandes ventajas del nuevo SEAT Alhambra con dos palabras, que es innovador e inteligente. El nuevo Alhambra tiene unas puertas correderas que son muy prácticas y fáciles y rápidas para facilitar el acceso al interior del vehículo. Hay situaciones donde las puertas se paran automáticamente, cuando las ventanillas están abiertas o la tapa del depósito de combustible. El portón trasero ofrece, aparte que tiene un accionamiento eléctrico, ofrece además una regulación del ángulo de apertura. Se puede abrir el portón trasero tanto desde el asiento de conductor como con el manto a distancia. La Alhambra se ofrece con hasta siete asientos, todos individuales y regulables, tanto en longitud como en la inclinación de espalda. Los dos últimos asientos están concebidos para que puedan disfrutar viajes cortos y largos dos adultos. El sistema Easy Fold es muy muy fácil y rápido, se puede hacer con una mano. De cambiar la configuración de dos a siete asientos, viceversa, y conseguir una zona de carga plana. El nuevo Seat Alhambra ofrece el freno de mano eléctrico, que además incorpora la función Autohull. El nuevo Seat Alhambra incorpora de serie LSP como el sistema de frenada de emergencia. Lleva siete airbags, los dos delanteros, los dos laterales, dos de cabeza y, por supuesto, el de rodilla del conductor. El nuevo Seat Alhambra lleva dos motores de gasolina, el 1.4 TSI 150 caballos, manual y DSG, y también ofrecemos el 2 litros de 200 caballos en versión DSG. En diésel ofrecemos tecnología Common Rail, tenemos el 2 litros TDI con 140 caballos, manual y en DSG, y también el 170 caballos, manual y DSG. Lleva tecnología Start-Stop, lo llamamos Ecomotive, y lo lleva tanto el 1.4 TSI como todos los diéseles. En este mes de septiembre los coches ya están en los concesionarios y el precio empieza a partir de 30.300 euros en España.